Colombia y Argentina llevan más de 200 años de relaciones diplomáticas que podrían estar en riesgo ante las tensiones entre los actuales gobiernos. En Argentina hay aproximadamente 120 mil colombianos, de los cuales la mayoría son estudiantes. Por su parte, los acuerdos comerciales están de la siguiente manera. Colombia le compra a Argentina máquinas, material eléctrico, vehículos, productos farmacéuticos, cereales, plásticos y productos químicos orgánicos. Es decir, Argentina representa en 2,2% de las importaciones de toda clase de bienes que hace Colombia al mundo. De hecho, en 2023 Colombia importó desde Argentina 1,312,7 millones de dólares. En enero de este año las importaciones de bienes totales desde Argentina alcanzaron 87,2 millones de dólares, un aumento del 38,8%. Ahora revisemos lo que exporta Colombia hacia Argentina. Argentina, vehículos para el transporte de personas, aceite de almendras, partes de lavadoras, camperos, café sin tostar y prolipoleno. En el 2023 las exportaciones hacia Argentina fueron de 357,4 millones de dólares y en enero de 2024 de 17,5 millones de dólares. Una disminución del 40,6% en comparación con enero del 2023. Argentina representa el 0,7% de las exportaciones totales que hace Colombia al mundo.